Me han encontrado? No sé cómo, pero me han encontrado. ¡Corre, Marti! Me han encontrado? No sé cómo, pero me han encontrado. ¡Corre, Marti! Doc? Hola, Marti. No te oí entrar. Es fascinante este aparato de vídeo. Escucha, Doc. Debo decirte una cosa acerca de la noche que estamos haciendo. No me lo digas. Ningún hombre debería saber demasiado sobre su propio destino. Doc, no lo entiendes. Sí lo entiendo. Si sé demasiado de mi futuro, podría peligrar mi propia existencia, igual que peligra la tuya. Tienes razón. Ahora deja que te enseñe mi plan para enviarte a casa. No he tenido tiempo para construir la escala ni pintar la maqueta. Perdona. Está bien. Gracias, gracias. Bien. Tenemos un cable eléctrico industrial que va desde la cúpula de la torre por encima de la calle entre estas dos farolas. Mientras tanto, equipamos el vehículo del tiempo con este tubo y este gancho que pasan directamente al condensador de flujo. En el momento calculado, sales de un extremo de la calle conduciendo directamente hacia el cable a 140 kilómetros por hora. Según la octavilla, a las 10.04 de este sábado por la noche, un rayo caerá sobre la torre electrificando el cable en el momento en que el gancho de conexión haga contacto, enviando así 1,21 gigovatios al condensador de flujo y trasladándote a 1985. Bien. Ahora observa. Le das cuerda al coche y lo sueltas. Yo simularé el rayo. Listo. ¿Preparado? Suelta. Me estás entundiendo mucha confianza, Doc. Escubina, yo me ocuparé del rayo. Tú ocúpate de tu papayito.